La presidenta de Perú le pide a Petro que se dedique a gobernar Colombia. El Congreso declaró este viernes persona non grata a Petro. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, le pidió este sábado a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que se dedique a gobernar su país y deje de estar asustando a la población peruana, que participa en protestas antigubernamentales del diciembre del año pasado. Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas y que nos deja a nosotros los peruanos resolver los nuestros. Declaró Boluarte a periodistas durante una actividad oficial. La gobernante señaló que lamenta mucho que ciertos presidentes de la región opinen sobre la crisis política y social que afronta Perú, que ha dejado 70 personas muertas, y dijo que declaraciones como las de Petro son tristes para su país. Yo creo que no es ajena para él la situación política que estamos viviendo, y desde afuera seguir asustando a la población peruana es triste. Rechazamos todo tipo de injerencia, hasta nuestra historia enfatizó. Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre pasado por sucesión constitucional, después de que el Congreso instituyera Castillo luego de que éste anunciara que iba a resolver la Cámara. El Congreso declaró este viernes persona non grata a Petro en rechazo de sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú, y pidió a las autoridades que garanticen que no ingrese al territorio nacional. La moción que planteó esta medida se refirió a unas declaraciones que hizo Petro el pasado 10 de febrero, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el Centro Histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental. En Perú los policías marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, señaló el presidente colombiano. En respuesta, el Pleno del Congreso peruano expresó su rechazo a las inaceptables expresiones del presidente colombiano, al considerar que éstas constituyen una ofensa a la PNP, al Estado peruano y a todo el pueblo judío, al banalizar el holocausto. Por este motivo, lo declaró persona no grata y exhortó a los ministerios de interior y exteriores a realizar las gestiones necesarias para garantizar que no se ingrese al territorio nacional. Lo pasado, el gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia de Petro en la política interna, luego de que se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima. ¡Gracias!